Y eso va para todas las juguetas 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 Jalatón como se, me mordió Queenie Pareja muy chiquito, pero muy peligroso, me mordió Queenie Llegó el sabor, el verdurito castigo Y su paltera, un musical Jalatón como se, me mordió Queenie Para que nos voces allá, en Yucatán, en Cacabuatán En Conche, San Lucas Ojita Para que nos voces, Valentina, para ti María Joder, hoy, 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 hoy Y este es su grupo, Palmera, Fusca, sí señor Joder, hoy, 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 Gracias por ver el video.